CAPÍTULO 12 Y una señal grande se vio en el cielo, una mujer cubierta del sol, la mujer representa al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta, gritando con los dolores y angustias de parto, esto describe cómo estaba el pueblo judío en los días previo a la venida de Jesucristo, con el sufrimiento y dolor de estar bajo el yugo del imperio romano y deseando que viniera un libertador. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un dragón grande rojo, el dragón representa al diablo con sus imperios mundiales, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre las cabezas de él siete de además, cada una de las cabezas son los imperios mundiales y los diez cuernos son, el imperio mundial de los últimos días de nuestra era regido por diez reinos formando un concilio. Y la cola de él, de Satanás, arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, estos son ahora los demonios al lado de Satanás, una tercera parte, y los arrojó a la tierra. Y el dragón, Satanás, se paró delante de la mujer, el pueblo de Israel, que estaba a punto de dar a luz, para cuando ella diera a luz a su hijo, a Jesús, él lo devorara, el plan de Satanás de matar a Jesús. Satanás no entendía muy bien el plan de Dios, pero sí se propuso matar a Jesús. Y dio a luz un hijo varón, dio a luz a Jesús, que va a pastorear a todas las naciones con vara de hierro, con brazo fuerte. Y su hijo, Jesús, fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Y la mujer, Israel el pueblo del Señor a quien Dios le prepara lugar en el desierto en los momentos en que está ejerciendo el imperio mundial de diez reinos, huyó al desierto, donde Dios le ha preparado un lugar, para que allí sea sustentada durante mil doscientos sesenta días. Y hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles hicieron guerra contra el dragón, con Satanás. Y el dragón, Satanás, y sus ángeles, los demonios, guerrearon. Y no fue suficientemente fuerte, y ya no se halló lugar para ellos, para Satanás y sus demonios, en el cielo. Y fue arrojado el grande dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el que engaña a toda la tierra habitada, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles, los demonios, fueron arrojados con él. Y oí una voz potente en el cielo que decía. Ahora ha llegado la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y a causa de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron la vida de ellos hasta la muerte. Por esto, alegraos, cielos y los que en ellos acampáis. Hay de la tierra y del mar, pues el diablo descendió a vosotros con grande furia, porque ha sabido que le queda poco tiempo. Y cuando el dragón, Satanás, vio que fue arrojado a la tierra, persiguió, con el último imperio mundial, a la mujer, que representa al pueblo de Israel, que dio a luz al hijo varón, que es Jesucristo. Y fueron dadas a la mujer, al pueblo de Dios, las dos alas del águila grande, esta parece ser una nación poderosa que ayuda al pueblo de Dios, para que volase al desierto, al lugar de ella, aquí, el pueblo de Dios, recibe una ayuda en este traslado a un lugar que luce ser parte de la tierra santa que Dios le dio a su pueblo, donde es sustentada allí por un tiempo, un año, y tiempos, dos años, y medio tiempo, medio año, tres años y medio en total, lejos de la presencia de la serpiente, lejos de Satanás y del imperio mundial de los diez reinos. Y la serpiente, Satanás, arrojó de su boca a la mujer, al pueblo de Dios, agua como un río, para que ella fuera arrastrada por el río. Y la tierra, ayudó a la mujer, al pueblo de Dios, y abrió su boca y tragó el río que arrojó el dragón, Satanás, de su boca. Y se encolerizó el dragón, Satanás, sobre la mujer, el pueblo de Dios, y fue a hacer guerra con los restantes de la descendencia de ella, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.